Vamos a hablar de la oración. Por ejemplo, llamamos oración a un grupo de palabras que tienen significado completo y que tienen un verbo. Un ejemplo de oración podría ser, mi primo ha comprado un libro. Por ejemplo, expresa claramente una idea, una idea completa. Podría dar más datos, pero da estos. Con estos serían suficientes. ¿Por qué? Porque tiene un verbo que se ha comprado, nos dice quién lo ha hecho y qué es lo que ha hecho. Es una oración. Las oraciones tienen necesariamente que tener un verbo. Si no tienen verbo, se llaman enunciados. Bien, nos vamos a centrar entonces, por lo tanto, en la oración. Hemos creado claramente que una oración es un grupo de palabras que tienen un significado completo y que contienen un verbo. Encontrar el verbo es bastante sencillo. El verbo indica una acción o indica algo que sucede, que ocurre, que se siente, un estado. Bien, entonces, si partimos de la idea de que una oración necesita necesariamente tener un verbo, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que el verbo es la parte imprescindible de la oración y, por lo tanto, es, de algún modo, es la más importante. A partir de ahora, siempre que hablemos y estudiemos una oración, vamos a empezar a comprobar que efectivamente es una oración porque hemos localizado un verbo. A veces nos resulta complicado encontrar el sujeto de ese verbo, de la oración. Voy a hacer una pequeña, una explicación de, sencilla, de un método para encontrar el sujeto. Llamamos sujeto de la oración a aquella cosa o persona que es la que realiza o recibe o padece la acción del verbo. Sabemos que el verbo y el sujeto tienen que coincidir necesariamente en número y persona. El pájaro vuela entre los árboles. El verbo es vuela, es el que indica la acción, vuela, como el sujeto, el verbo está en singular porque se refiere a uno, no a varios, sino a uno, por lo tanto, es singular. Tengo que ver que no solamente qué es lo que está en singular de todo lo demás, porque puede haber varias cosas en singular, sino que cuando cambia el número del verbo, tengo que comprobar que es aquello que cambia a la vez porque eso que cambia necesariamente será el sujeto. Bueno, vamos a verlo, si en vez de vuela, escribimos vuelan, que sería el plural, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo ya no puedo decir el pájaro vuelan entre los árboles, Tengo que decir, los pájaros vuelan entre los árboles. Lo que ha cambiado es el pájaro, que ha tenido que ponerse en plural al cambiar el verbo. Por lo tanto, el pájaro es el sujeto. Vamos a ver otro ejemplo. Ayer compré con mi madre un libro. Observamos, buscamos el verbo. El verbo es compré. Está en singular, compré. Si lo pongo en plural, compré, compramos. Y vamos a ver que lo que tiene que cambiar necesariamente al cambiar el verbo, porque lo que cambia necesariamente, eso es el sujeto. ¿Puedo decir, ayer compramos con mi madre un libro? Sí, lo podemos decir perfectamente. Nada de lo que hay aquí cambia necesariamente. Por lo tanto, quiere decir que ninguna de estas palabras que había aquí son el sujeto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en este ejemplo, ayer compré con mi madre un libro, el sujeto no está escrito. Es lo que se llama un sujeto elíptico. ¿Y por qué no se pone? Pues porque se sabe perfectamente quién es. ¿Quién es el que compré con mi madre un libro? Yo. Yo. En lo que se llama un sujeto elíptico. Comprobamos que diríamos, tendríamos que decir, ayer compramos con mi madre un libro, nosotros. Como vemos, efectivamente ha cambiado. Por lo tanto, he identificado perfectamente el sujeto. E لا laguna del libro. Como vemos, esperamos. elfúdでも hearts,